hola amigos ahora vamos a trabajar con adobe bridge es una aplicación que ciertamente sirve como puente entre los recursos y otras aplicaciones también tiene otras funciones muy interesantes que una de ellas la que vamos a conocer hoy es cómo poder realizar un mosaico de cierta cantidad de fotografías para poder hacerle una muestra a nuestro cliente o a nuestro maestro dependiendo de lo que estemos necesitando por ejemplo acá tenemos algunas fotografías fueron realizadas por mí la forma es sencilla yo selecciono todas las fotografías que necesito le doy clic a salida y en salida automáticamente me va a permitir a mí configurar cuáles son las propiedades que yo quiero que tenga este mosaico que vamos a realizar primero vamos a venir a cada documento vamos a indicar el tamaño del documento que fondo queremos que tenga el documento vamos a ponerlo sobre fondo blanco vamos a cuadrar cómo va a ser la composición de las imágenes si vamos a tener cuatro columnas cuatro filas depende mucho de lo que necesitemos vamos a darle a previsualizar tomo unos segundos haciendo la previsualización de las imágenes en este caso estamos teniendo como hemos seleccionado acá cuatro cuatro yo quisiera ponerlo tres con tres perfectamente podría hacerlo le digo a refrescar y algo muy importante es que hay que mantener este check de que rote automáticamente encendido yo lo dejo apagado voy a refrescar toda presentarnos con nuestras fotografías para que sean con orientación vertical van a tomar su forma vertical y la horizontal horizontal esto no es un error ciertamente pero si queremos aprovechar espacio y que la fotografía sea visible de mejor manera lo prudente mantenerlo de esta forma vamos a darle a previsualizar luego de ello configurar todos los parámetros que yo quiero que tenga color de las letras y demás le digo a salvar indico dónde quiero salvar el documento y coloco nombre le voy a poner mosaico guardar se tomará unos segundos guardando el mosaico de mis imágenes dice que ya terminó y vamos a ver veamos veamos el escritorio mosaico vamos a ver y aquí tenemos nuestro mosaico de imágenes si el tutorial te pareció interesante compártelo con tus compañeros de área y dale me gusta practica en las informaciones del tutorial aparecerá un link de descarga para que puedas bajar los recursos y hacerlo por cuenta propia realiza tus preguntas ya sea de este último tutorial o cualquier otra información referente en el próximo lo tendremos para ti todos los viernes tendré diferentes tópicos referente a la publicidad y a la multimedia suscríbete así podrás recibir estas informaciones gracias por su apoyo mis amigos nos vemos en la próxima gracias gracias